buen día buen día a esto es cebolla e donde estamos nosotros y su nombre y diverto esto es cebolla bien 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 bueno este está más limpito más lindo allá tenía tenía zapallito algo y cuál de estos son suyos este loco parecido el viejo no y buen mozo como el viejo está bien bueno el hiberto ahí le traje un poco de plástico viene el frío como sea como sea el lo tenemos que tapar estamos ahí está de ahí lo bajé